Bueno, y tenía otra pregunta, Sandrina, que tiene que ver con ganar dinero y el montón de creencias que tenemos encima sobre cómo se puede ganar dinero, cómo se debe ganar dinero. Pues ya sabemos, desde pequeños nos han educado, diciéndonos qué es lo honesto, que no es honesto con el dinero, que es moral, que no es moral, que es válido cómo llega el dinero y cómo se va. Pues todas esas creencias nos van marcando y al final nuestro subconsciente las va cumpliendo una a una. Y si tú tienes un límite en el dinero que puedes ganar, habría que buscar cuándo se fijó esa creencia. Porque puede pasar perfectamente que llegues a un límite de dinero y a partir de ahí el dinero desaparece, lo prestas, no te lo devuelven, no viene más. Ese es tu tope. Y ahí hay una creencia fijo que te dice que hasta ahí puedes llegar. Bien, el trabajo que vamos a hacer hoy con la línea del tiempo, pues nos permite encontrar esa información y nos permite sanarlo, cambiarlo. También tenéis en la web de libertad emocional una página que es para generar creencias positivas. Entonces yo conscientemente voy a crear, a meter en mi subconsciente cuáles son las creencias que voy a o que mi mente va a ejecutar a partir de ahora. En el fondo es muy parecido a lo que vimos en el módulo anterior. Bien, de las sugestiones. Pues lo puedes hacer a través de la sugestión, de la hipnosis, de escribir esas creencias y implantártelas como anclajes. Asociar a esa creencia una emoción muy positiva y a partir de ese momento para tu mente es importante esa creencia. ¡Suscríbete al canal!